Mario Casas, Lenny Kravitz, Shawn Mendes, Colin Farrell, Denzel Washington, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Harrison Ford y Will Smith Solamente hay una cosa que me diferencia a mi de todos ellos La perforación en el oído izquierdo Todos la tienen menos yo, así que eso tiene que terminar el día de hoy Ok, lo que va a pasar el día de hoy es que Carito me va a poner mi primer perforación de oreja de la vida Yo siempre le he puesto a mis amigas Sí, es lo que quería decir, eres profesional, no se dedica a poner perforaciones Obviamente no Pero es profesional haciéndolo a su propia manera que fue inspirada en la película Juego de Gemelas Yo perforé todas las orejas de mis amigas y ya verás que no duele nada Sí, en eso me inspiré, así será No lo intenten en casa No, 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 no Bueno, bajo tu propio riesgo Sí, sí, sí Me convertiré en unos minutos en un chaburruco, sí o no Todo el mundo se lo puede poner, chicos y grandes Exactamente Pero bueno, compramos estos aretes Esto, si les dajes de los que te dano, no te dano, las que te dano, no te dano es que te dano, en menos Bláthoidal que te dano en cada día Y te dano es así, pero es así como el tiempo a la gente que está pasando por parte de las naciones con el brazo y las que te dano en 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 las que me escalan. y Pero todos los demás te dice que hay un plan de cambio y otros son más, pero primero, ¿sí? Porque una vida es mejor. Este es mejor que me gustó, pero no me gustó. ¿Y es mejor que te disfrúa? Muchas gracias por ver el video. No te haré las preguntas. ¿Y podrías estar listo? Sí, te voy a pasar a los que nos sentí. La gente te va a pasar a las cosas que nos sentí. Entonces luego te claspeces. Todo esto es todo. Está muy frío, frío, frío. ¿Estás nervioso tú o no? Un poquito. ¿Lo has hecho como cuántas veces? Se lo he hecho unas tantas veces, lo dije con nada. ¿Cinco? No, nada. Cuatro. ¿Cuatro veces? Cuatro veces no sé tantas. ¿Y cómo supiste tú que tienes este talento oculto? Pues nada más de cambiar, pero si lo quisiera. Estoy un poco nervioso. Ya, yo lo que. Ya, yo lo, yo lo, yo lo. ¿Ah, ya va a pasar? Sí. ¡Oh! ¡Oh, ya va a pasar! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué estás sintiendo? Sí. ¿Cantro? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Soy una experta. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Soy una persona nueva en este momento. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No lo pensaste? ¿Qué onda? ¿O sea? ¿Soy experta o no soy experta? Muy experta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué gracia! ¡Qué onda! ¡Wow! ¡Es demasiado rápido! No sentí nada. No sentí nada. O sea, sentí un... Pero... Se escuchó y todo. La manzana estaba gritando mucho. ¡Ah! Pero fue la manzana o fue... Según yo también, yo escuché como paso. ¿Sabes qué? ¡Wow! ¡Muy buena! Ya saben a qué llamar. Bueno... Los siguientes... Son 800carito.com ¡Ah! Ok. Ahora sí. Segunda... Segunda oportunidad. Vamos a quitar este triángulo. Y ahora sí apuntaremos el proceso que es el troquero. Venga, venga. Dos segundos. Oslo. Si la damos con una mano... ¿No se va a poder? Si, ni aunque empujes, porque yo ya... Te he hecho el daño. Paramos lo más... ¡Oh! 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 ¡Isto está bien cañado! ¡Oh! ¡No! ¡No! No, no... ¡Oh! Yo estoy... Haciendo a nadar. Ah, ¿qué onda? ¿Qué? Ay, no sé qué pasa. ¿Qué onda? Oh, ¿ya? Me sientes como si mira, estoy cansada y todo. Pues bueno, que se logró. A partir de hoy, ya es una vida diferente. ¿Qué sientes? ¿Te sientes raro? ¿Diferente? Te sientes diferente. No, no, ves, ¿dónde me ha nacido? Carito, rifa, carito, rifa. ¿Qué vamos a probar ahorita? Vamos a probar el agua de Valencia. Oh, claro que sí. Agua de Valencia. Porque estamos en Valencia y aquí se toma agua de Valencia. Exactamente. Y ustedes pensarán que es agua natural, pero no. El agua de Valencia es agua del grifo. Si tú eres el grifo, sale agua de Valencia. Claro, claro, pero no es esta. Entonces, ¿qué es? Ahorita vamos a ver, vamos a ver. Esto de aquí es agua de Valencia. El agua es amarilla en Valencia. No, la naranja es la fruta que más se consume en España. Entonces, el agua de Valencia no podía apartar que tuviera jugo de naranja. Cualquier persona pensaría que es una bebida así muy amigable. Inocente. Inocente, esa es la palabra. Tuvo muy inocente. Pero no, es peligrosa. Pero la verdad es que no. Porque tiene vodka, gin, cava, champaña y zumo de naranja. Entonces, uff, peligroso. Recomiendan solamente tres copas y huyes. Deja, ya de ahí ya. Saludcita. Cheers. Lo de él, que no hago. Si en México toman agua de Valencia, en Valencia toman agua de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!